Pumas se ha seguido en el liderato de la tabla general este domingo cuando enfrentan a los tuzos del Pachuca. El equipo de David Patiño está empatado en puntos con Cruz Azul y Monterrey, sin embargo, la diferencia de goles le favorece a los de la UNAM. Cabe destacar que las plantillas de la máquina y de Rayados superan millonariamente a la de la UNAM. Así opina Alfredo Saldívar. El que estamos en Pumas es un orgullo, es un honor estar acá. No sé qué salen los equipos, pero en cuanto a inversión, en cuanto a equipos, equipos grandes, Pumas siempre está arriba y perder la calificación siempre como lo estamos haciendo ahorita. El camino es largo todavía, necesitamos mantenernos porque a lo mejor lo fácil es hacer lo que hemos hecho, la redundancia, el ganar tres partidos, pero de nada nos va a servir si no nos mantenemos y si al final no calificamos. Que si ganamos el domingo, más que hacer historia, nos vamos a convencer más de lo que somos capaces y de dónde podemos llegar. Ante los hidalguenses, Pumas jugará a las cuatro de la tarde. El calor, a lo mejor, baja un poquito, pero al final es para los dos equipos y todos nos estamos acostumbrados a eso, pero yo creo que lo que hagamos o dejamos de hacer va a depender solamente de nosotros. Sobre la polémica en la que recientemente se vio involucrado su excompañero Gerardo Alcova, esto opina el guardameta de la UNAM. Me lo acabo de decir, es un profesional en toda elección de la palabra, es un tipo que sabe lo que hace, es muy responsable, entonces él tendrá sus porqué de lo que pasó. Tras superar su lesión muscular, Luis Fernando Quintana se perfila a regresar al once inicial del equipo universitario. Reparto para Central Fox, Mónica Arredondo. Reparto para Central Fox, Mónica Arredondo.